Yo creo que la primera experiencia que tuve con videojuegos fue en casa de un primo, que tenía la NES con Super Mario Bros, y recuerdo ver el juego con demasiada dificultad. Era bastante pequeño, y cada vez que aparecía un salto, recordaba decirle a mi primo que me pasara el salto, porque no podía con ello. Luego ya, a las navidades siguientes, llegó una NES a mi casa, y ya desde ahí empezó todo.